hoy vamos a ver las características técnicas del nebulizador XULBF tenemos un switch on off y a la vez regulador del flujo de aire una llave para la solución de menor a mayor descarga una boquilla muy liviana con la cual podemos obtener un ángulo de 15 a 110 grados el equipo nos da una salida con una distancia de 3 a 11 metros de salida controlable por acá tenemos lo que son las carcasas de polipropileno muy fácil y ultra alivianas un motor de 110 con protección de fusible un cable de alimentación de 6 metros un tanque de solución con una capacidad de 4 litros y con un visor lateral para observar el volumen del producto el equipo cuenta con accesorios como su manual un fusible de repuesto una correa de transporte la cual va sujetada al pin y a cualquier de los dos pasadores refiriendo la comodidad con este equipo al ser muy práctico y al generar pequeñas gotas de niebla podemos hacer una desinfección más eficaz en espacios cerrados o abiertos